Johan tiene nueve años y vive con sus padres y dos hermanos menores. Tiene parálisis cerebral, lo que afecta su movimiento y coordinación. Antes del brote de COVID-19, un asistente le brindaba atención adicional, ayudándolo a llegar a la escuela y participar en las lecciones. Ahora las cosas son más difíciles. Su escuela ofrece clases en línea, pero a Johan le resulta difícil usar el mouse y el teclado de la computadora de la familia, por lo que tiene problemas para participar. Extraña a su asistente y siente que ya no tiene con quién hablar. La madre de Johan está ocupada cuidando a sus hermanos menores y administrando la casa, por lo que no tiene mucho tiempo para pasar con Johan. A menudo lleva a los más pequeños al jardín comunitario, pero deja atrás a Johan, porque no puede ayudarlo a bajar las escaleras mientras cuida tan bien a sus hermanitos. Entonces Johan se queda solo con su padre, que está muy estresado. Debido a las restricciones de la COVID-19, su negocio ha estado cerrado durante meses y los ingresos de la familia se han visto afectados. A veces se enoja mucho y cuando ve a Johan solo en casa lo golpea o le tira cosas.